Alguien podría adorar a Dios por favor Si alguien está cerca suyo dile hoy es mi mejor día Dígaselo a alguien hoy es mi mejor día Oh, yo creo que hay un hombre que vino listo para algo extraordinario Yo creo que hay una mujer que vino listo para algo extraordinario A dos personas sal de tu silla, ponte de pies y dile hoy es mi mejor día Por favor acércala, acércate a él, dale la mano Estréchale la mano a alguien que tenga fe Yo quiero darle la mano a alguien de fe Y dile hoy es mi mejor día Dale la mano a una mujer de fe por favor dale la mano a un hombre de fe Dile hoy es mi mejor día Es probable que alguien vino dispuesto a algo poderoso Pero sabe, sabe que Dios lo va a alumbrar Saluda, saluda, saluda a tu vecino Dile prepárate que voy a cambiar frente a tus ojos Prepárate que voy a cambiar, voy a cambiar frente a tus ojos Yo bendigo a la gente de fe Bendigo a los hombres de fe, a las mujeres de fe Si hay alguien que está listo para dar el grito de júbilo más poderoso Siga 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 De este lado, de este lado Allá atrás, allá arriba Allá, allá Ese grito de guerra Quédate así Lo que va a suceder hoy Es que Dios te va a cambiar frente a tu hermano Frente a tu prójimo Hay una metanoía del espíritu que va a fluir sobre ti Aleluya Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Aleluya Que es tu presencia Que al tocarme siento Que voy a desmayar Es que soy tan pequeña Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar Y no te puedo mirar Yo no te puedo tocar Y no ha llegado el momento Y a veces te envía fall Y yo creo que ya no está Pero vuelvo Y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé Cómo me amas Señor Aleluya ¿Qué misterio existe? ¿Qué viduras pruebas? Conviertes en calma Aleluya Aleluya Oh, yo sé Que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Aleluya ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas Me das la bonanza Y no te puedo mirar Señor No te puedo tocar No ha llegado el momento Pero a veces En mi afán Yo creo que ya no está Pero estás ahí Señor Vuelvo Y te siento Aleluya 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 Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Y lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das La bonanza Te adoramos Señor Rey de reyes Aleluya Dale ese fuerte aplauso A nuestro Señor Ahí está su presencia Aleluya 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 Tome su Biblia Por favor Aleluya Quiero que tenga Su Biblia En las manos Efesio Capítulo 5 Verso 13 Pero cuando son denunciadas Todas las cosas Son puesta en evidencia Por la luz Pues lo que hace Que todo sea visible Es la luz Por favor Dele la mano A alguien El poder de la luz Salude a su vecino Y dígale El poder de la luz Hay un concepto Que debe ser Tomado en cuenta Cuando se está Hablando de luz Y es que La mayoría De los manuscritos Al hablar de luz Establecen unos cambios Y a la vez Direccionan Direccionan Todo lo que Dios Quiere que se vea Cosas que están Ocultas al ojo Pero Dios Muestra su luz Para que esté Invisible a la vista Por favor Alguien debe tomar Esta palabra aquí Si puedes Siéntate Si quieres Te sientas Si no te quedas De pies Lo que estoy diciendo Es que en la mayoría De los textos La luz La luz Es lo que trae La revelación Y hace Que las cosas Que no se entienden Se manifiesten Porque todo Lo que está oculto Es pecado Destrucción Pecado Destrucción O no permite Que la gracia De Dios Cause el efecto Restaurador Que tiene que efectuar En ese sentido Hay una serie De cosas Que a veces Están dentro Del pueblo Pero hasta que No se mete La luz Se queda oculta Se queda oculta Simplemente Porque Los individuos Están mirando El efecto Pero nadie Está viendo Los resultados Que está causando El proceso De algo Solamente Están viendo El efecto Y la luz Es que hace Que eso salga Y que se pueda ver Lo que estoy diciendo Es que los antiguos Decían No todo Lo que es visible No todo Lo que es visible Está listo Para que se pueda ver Por favor Alguien debe entender Esto Estoy expresando Que la luz No solamente Es para Alumbrar Sino que la luz Viene a revelar Cosa Que a tu vista No están Pero existen Y están causando Problemas Y el pueblo Estaba dentro De un proceso Y en el libro En el libro En el libro Antiguo Revela sobre Alguien que se llamaba Amón Amón era el nombre Y el significado De algo que se llamaba Lo que se esconde Misteriosamente Y hay cosas Que se esconden Alrededor de tu casa Cosas que se esconden En el ministerio Cosas que se esconden En la empresa Cosas que se esconden Donde tu vives Ahora Los griegos decían No todo No todo Lo que existe Tus ojos Lo pueden ver Pero la luz Lo puede revelar Yo vine a hablar Con alguien Que Dios Le va a poner luz Para revelar Todo lo que está oculto Porque todo Lo que se hace oculto Es del diablo Es destructivo Y es maligno Yo vine a desatar El poder de la luz Porque donde se mete La luz Lo que está oculto Se revela Yo creo que hay alguien Que Dios Lo va a marcar Para algo poderoso Así que el que está cerca Dile Lo que está oculto En tu casa Se revela Lo que está oculto En tu vida Se revela La luz Va a revelar Todo lo que el diablo Quiere hacer En tu tierra Aleluya Eran cosas misteriosas Amón Eran cosas misteriosas Que estaba dentro del pueblo Los manuscritos revelan Que esto estaba causando males Estaba causando daños Pero no se podía ver Porque no había llegado La luz El problema es Que hay una diferencia Esto es muy fuerte Hay una diferencia Entre ser evangélico Y tener la revelación De la luz Porque hay personas Que hicieron una decisión Hoy Pero A los dos días Hicieron otra decisión Pero hay otro Que está diciendo Yo no soy Yo no soy Lo que Lo que solamente dicen Yo soy Lo que Dios dijo Que yo soy Hay alguien Que ha entendido Que aunque el diablo Se esconde El diablo No va a poder destruirlo Porque tiene por dentro La luz Cuando tú tienes La luz De la revelación De la palabra de Dios Cada vez que tú Das un paso La luz Va adelante De tu paso Yo vine a hablar Con alguien Que Dios le está diciendo La luz de Dios Te seguirá Y cuando la luz De Dios te sigue Todo lo que se esconde Sale a la luz Yo vine a declarar Sobre alguien Porque el diablo Ha tenido tramas Pero la luz De Dios Va a alumbrar Tu camino La luz de Dios Va a alumbrar Tu casa La luz de Dios Va a alumbrar Tu tierra Yo sé Que el diablo Quiere destruirte Pero hoy La luz Te alumbrará Los libros antiguos Presentan Amón Como el toro Sin embargo Para la mayoría De los sacerdotes Esto no era nada Tuvo que venir Un profeta A traerle La luz Porque hasta que No te llega La luz Tu no te das cuenta Que hay cosas Que están cerca De ti Que aparentan Ser buenas Pero el propósito Es destruirte Por eso Tu necesitas La revelación De la luz El toro Estaba ahí Lo pusieron Como un símbolo Eso era Lo que yo hacía A primera instancia No había una maldad A primera instancia Solamente había Un mecanismo Social Un mecanismo Político Y un mecanismo Mercantil Pero al cambio De un tiempo Por favor Levanta tu mano Que quiero enseñarte Este principio Satanás Nunca te va a poner Algo malo Con símbolo De malo Satanás Te va a poner Algo malo Con apariencia De bueno Por eso Tu necesitas La revelación De la luz Porque la revelación De la luz Te va a dar El discernimiento Para entender Que aunque el diablo Se vista de blanco Como quiera Sigue siendo diablo La otra cosa La otra cosa que había En los tiempos antiguos Era un dios Que los manuscritos Lo revelan Como Anubis Y Anubis Se reconocía Como el hijo De Osiris Era reconocido Como el que trae El de Neftalí Era aquel Que representaba Al hombre Con la cabeza De perro Pero a primera instancia Era bueno A primera instancia Era un aspecto Cultural A primera instancia Se reconocía Y era un aspecto De presentación De proyección Y establecimiento De los liderazgos Los gobiernos Y todo lo que tenía Que ver con autoridad Y poder Pero Anubis En esos escritos Históricos Filosóficos Representa El escondido Dentro del bien Dios mío Padre ¿Por qué? Porque Satanás Nunca va a entrar A tu casa Con alguien malo Satanás Va a buscar A alguien bueno Para el poder Tener aceptación De tuyo Lo que yo quiero Que tu sepas Es que el enemigo Nunca podrá entrar Cuando él sabe Que tú lo vas a descubrir De una vez Por esa razón Hoy yo vine Para que se active La luz reveladora Del Padre Porque donde se activa La luz reveladora Del Padre El diablo No se puede esconder Se mete debajo Y tú lo vas a ver Se pone arriba Y tú lo vas a ver Se pone dentro Y tú lo vas a ver Tú vas a ver Cuando él se mete Así que al que está Cerca tuyo Dile la luz Me cayó encima Hay alguien Que tiene que saber Que Dios lo está llamando El diablo Será sacado De su hoyo Será sacado De donde se meta Dile a alguien La luz te cayó encima Donde está el problema Aquí Un ser conocido Como Atún La historia revela La filosofía enseña Como este ser Reconocido Como el Padre De los dioses Todo egipcio Lo reconocieron Le hicieron estatuas Le pusieron lugares En lugares céntricos Porque para ellos No era nada Pero este Dios Lo que simbolizaba No era más que Aquel que cortaba La comunicación Él no hacía nada Él lo que hacía Era que cortaba La comunicación De aquellos Que estaban comunicados O tenían conexión Con el verdadero Dios Pero a primera instancia Entró como algo cultural A primera instancia Entró como algo Fascinasta Entró como algo bonito Pero después de un tiempo Dios tuvo que levantar Alguien Que tenía la revelación Que tenía el discernimiento Lo que estoy diciendo es Que donde la luz Se casea Satanás se esconde Donde tú crees Que está bueno Por esa razón es Que los griegos decían Levante su mano Por favor Los griegos decían No me represente Con la ropa que tiene Tú me enseñas Con el corazón Que muestra Por favor Alguien debe tomar Esta palabra hoy Yo vine a hablar Con alguien Que tal vez El diablo Ha metido cosas Dentro de tu casa Y tú no te has dado cuenta Porque él buscó Una manera linda Buscó una manera Atractiva Pero cuando la luz La revelación De la luz Cae sobre ti No importa Aquellas cosas Que se escondan Lo único Que puede sacar A la luz La oscuridad Es la revelación De la luz Que llega Y hay alguien Que la revelación Se va a meter En su mente Se va a meter En su espíritu Y todo lo que El diablo Tiene escondido Para destruir tu casa Para destruir Tu matrimonio Para destruir Tu ministerio Para destruir Tu empresa Hoy se va a revelar Satanás No tendrá más tiempo De seguir escondido El tiempo Del salir Va a ser Acabó Llegó el tiempo De Dios manifestarse ¿Dónde está Aquel que está diciendo Me cansé? Hay alguien Que está diciendo Me cansé Diablo Hoy te saco Demonio Hoy te saco Enfermedad Hoy te saco La revelación Donde la luz Trae victoria Ahora esta es la parte Que más me gusta Es que una cosa Es que se vea Y otra cosa Es que la saque Evidencia Porque hay cosas Que se ven Pero no se evidencia Pastor Que me está diciendo Es que todo El sentido Bíblico De la luz Tiene que ver Y está ligado Implícitamente A la imagen De Dios Es usada Frecuentemente En la Biblia Como el Dios Creador Es el revestimiento De la gloria De Dios Misma Por lo tanto Cada vez Que se habla De luz Se está hablando De la esencia De él Satanás Se puede esconder Donde no hay luz Pero donde Llega la revelación De la luz Hay dos cosas Que tú tienes Que saber Unas cosas Que se esconda Y otras cosas Que lo saquen Hay un momento Cuando tú Tienes que revelarlo Pero hay un momento Cuando Dios Te da la unción Para sacarlo La luz Es una de las Imagen preferidas Del Evangelio Cristo se reveló Como la luz Los cristianos Los cristianos Eran reconocidos Como los iluminados Por el Padre Los reconocidos Daniel revela Los entendidos Se resplandecerán La sabiduría Es presentada Como la luz Por esa razón Cuando tú estudias Génesis En Génesis La luz aparece Como el principio De todo En Éxodo La luz aparece Como aquel Que lo sacaron Por lo tanto Si la luz De Dios Te alumbró Dios te está diciendo Del problema Que está Te voy a sacar En Reyes La luz Se representa Como aquel Que Dios Lo puso Lo que yo quiero Que tú entiendas Es que si Dios Te puso Tú no necesitas Que el hombre Te apruebe Hay personas Que la luz De Dios La luz De Dios Va a comenzar Siempre por la cabeza Y así es que tú Tienes que entender Que proverbios Por favor Alguien que te acerque A tuyo Ponle la mano En la cabeza En proverbio La luz aparece Como sabiduría Lo que estoy diciendo Es que cuando La luz de Dios Te llega Te va a llegar Entendimiento Te va a llegar Discernimiento Te va a llegar Habilidad Hay alguien Que Dios Le está llamando Con sabiduría En este lugar Hay alguien Que Dios Le está llamando Con habilidades Gente que Dios Le escogió Para esta fecha Tú tienes que saber Que si Dios Te escogió No te va a dejar Solo Sin embargo Cuando tú estudia El significado Y el fondo Oh my God Ya estoy casi entregando Voy a orar La palabra Betel Es la palabra Luz Lo que estoy diciendo Es que No todas Las personas Que caminan Contigo Están preparadas Por la luz Para caminar En la luz Que Dios Te pone Hay individuos Que nacieron Para verte Y hay otros Que nacieron Para caminar Contigo Lo que estoy Expresando Es Que el problema Más grande Del profeta No es tener Enemigo El problema Más grande Del profeta Es entrar Al territorio De Betel Con alguien Que no tiene La luz Que el tiene Por eso El concepto Griego La palabra Phobz Significa Dar luz Esa es la primera Palabra Que aparece En las traducciones Sobre luz Phobz Y es una expresión Griega Que significa Dar luz Y el aspecto Allí De dar luz No es No es solamente Tener fe Porque tú Puedes tener fe Y no dar luz El aspecto Allí Phobz Dar luz Es dar luz Donde la oscuridad Te está ropando Por eso es que La Biblia dice El salmista Dice Aunque ande En valle De sombra De muerte Phobz Lo que estoy diciendo Es que el diablo Te quiere poner Oscuridad Pero tú dices Phobz Hay alguien Que te está haciendo mal Pero la luz Dice Tú me puedes Llevar a lugares Oscuros Pero yo tengo Para dar luz Yo soy una luz Propia Jesucristo dijo Vosotros Soy la luz Del mundo Yo creo Que hay alguien Que Dios Le ha puesto El phobz Del espíritu Hay alguien Que Dios Le ha puesto El phobz De la gloria Acércate Alguien Ponle la mano Dile Nadie te puede Llevar a oscuridad Por eso Es que el phobz De Dios Daba Baceta Ese aspecto El primer aspecto Tenía que ver Con encrucijadas Yo no sé En cuánta Encrucijada El diablo Te ha puesto Yo no sé Cuánta cosa Ha levantado Contra ti Pero yo quiero Que tú sepas Que hay una luz Que Dios Puso dentro De ti Que en el momento Men indicado Se va a activar Hay una luz Que Dios Puso dentro De ti Que es como Un termotato Ta 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 Yo siento Que hay alguien Que se le está Activando la luz El infrarrojo Del cielo Se está activando Sobre alguien Hay alguien Que Dios Le está diciendo No te van a dañar Aunque hablen No te van a dañar Aunque se levanten No se van a dañar Aunque hagan Lo que hagan El phobz Del espíritu Cayó sobre un hombre Que está creyendo Hay alguien Que Dios Le está diciendo Yo soy El que soy Y cuando yo levanto A alguien Nadie te puede destruir Dale de la mano A alguien Dile te voy a transferir De la luz Que Dios me puso Hay alguien Que tiene que entender Que aunque el diablo Se levante Contra ti Ya Dios Te alumbró Por favor Alguien que esté cerca Dale la mano Dale la mano O hay algunos Que no se van a sentar Porque ya están diciendo Comencé a alumbrar Tú sabes lo que decían Los arameos Deja la mano arriba Por favor Los arameos decían Si la luz de Dios Está dentro de mí La oscuridad No existe Donde yo estoy Yo estoy declarando Que no importa Donde el diablo Te meta Allí va a alumbrar Por eso era Que los varones hebreos Lo metieron delante Y como quiera El dueño de la luz Se metió Dar luz Es el aspecto De cambio Por favor Deja la mano arriba Deja la mano arriba Cambio Diga conmigo cambio Cambio Porque cuando el espíritu Del cambio Se mete dentro de ti Es la palabra Fox Lo que está diciendo Todo lo que está Trastornado Cuando tú pises Se va a retornar Hay alguien Que Dios le metió La luz por dentro Cuando tú tienes La luz El diablo Te mete en la cárcel Y en la cárcel La luz se activa Eso fue lo que pasó Con el profeta Eso fue lo que pasó Con quien Con José Eso fue lo que pasó En el nuevo testamento Con quien Con Pablo Yo vine a hablar Con alguien Que el diablo Planificó Meterte a la cárcel Te voy a decir algo El lío más fuerte Del diablo Fue meterte a la cárcel Porque se va a activar El Fox De Dios Se va a activar La luz Y toda oscuridad Que quería irradiarte Toda oscuridad Saldrá corriendo Así que sal de tu silla Y dile a alguien Nadie te puede dañar Con el dedo profético Levántate Yo vine a hablar Con alguien Que Dios lo marcó Para esta fecha Para este día Para esta noche Hay alguien Que Dios le está diciendo No podrá ser No podrá suceder El diablo Cree que te va a destruir Ya Dios te marcó Ya Dios habló A tu favor Alguien adore a Dios Por favor El segundo concepto No te lo puedo decir Si no está cerca De alguien que tenga fe Dale la mano A alguien por favor Y esa es la palabra Esa es la palabra antigua Fotismo Que significa El que tiene facultad De iluminar Tú sabes algo Que este don Del Padre No funciona Y no se activa Cuando no te hacen Cosas contrarias Yo descubrí Que si tú quieres ver A un profeta Prendido en gloria Levántate en contra de él Tú quieres ver A una mujer de Dios Prendida Levántate en contra de ella Yo vine a declarar Que hay gente Que va a alumbrar En la noche Hay gente Que va a alumbrar En el día Yo siento el poder De Dios Que está fluyendo Alumbra Alumbra en tu casa Alumbra en tu tierra Alumbra en tu familia Alumbra con tus hijos Alumbra en la empresa Tú tienes poder De alumbrar De esta palabra Es que viene el concepto Provocación de milagro La Biblia dice Que cuando Pedro Estaba caminando Yo sé que usted Pensaba que era la sombra Era el foxismo Lo que estoy diciendo Es que cuando tú cruzas El hombre que es luz No hace sombra Pedro comenzó a caminar Y el sol Le estaba dando a Pedro Pero el sol Lo que estaba activando La luz que estaba en Pedro Lo que estoy declarando Que donde tú camines La oscuridad Va a tener que salir corriendo Alguien dice A mí por favor Alguien que está cerca tuyo Dile va a alumbrar Ilumina 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 Deja la mano ahí Deja la mano ahí Esa es la misma palabra Dios de la gloria Esto si es tremendo Es la misma palabra Que aparece Ven acá Cuanto fue que echaron Cuanto echaron Porque hay personas Que Dios Dios mismo permite Que te echen Para que ellos se den cuenta Que en la oscuridad Como quiera Tú alumbra Dios permite Que te murmuren Dios permite Que te difamen Dios permite Dios permite Que hablen mal de ti Pero lo que Dios Le está diciendo Diablo Para que tú veas Que esa mujer La luz que tiene Es mía Es para que tú veas Que ese hombre La luz que tiene Es mía Yo vine a declarar Tiempo de iluminación Jonathan Edward Jonathan Edward dice En uno de los artículos De él Escribiendo No voy a hablarle Solamente de algo Que yo vi Voy a hablarle De algo también Que yo leí Jonathan Edward dice No sé que está pasando Conmigo Que cuando la oscuridad Se va La claridad Se queda Porque hay un momento Que la gloria De Dios Es tan fuerte Que la habitación Se llena de luz Y es lo que Los yo le llaman Fotismo Es que hay una luz Que irradia Que tú no sabes De dónde vino Pero es alguien Que está visitando Que está diciendo Yo estoy contigo Yo estoy con tu casa Eso pasó con nosotros Mi esposa y yo Estábamos orando Era como la once de la noche Once de la noche Verdad mami Y nosotros estamos orando En medio de una gran prueba Mi esposa Mis hijos Rolaini Esmeralda Y Ronald Y estamos tomados de la mano Mientras estamos orando En un monte oscuro Donde no hay nada Donde no hay luz Donde no hay bombilla Solamente Dios Y nosotros Y cuando estamos ahí De repente Mi esposa y yo Abrimos los ojos Y yo no sé De dónde había una linterna Que estaba Alumbrándonos Desde arriba Yo no sé De dónde comenzaron Ángeles A dar vuelta Yo vine a declarar Sobre alguien Que toda oscuridad Que el diablo Quiera levantar Sobre tu casa La linterna del cielo Comenzó a alumbrar Es que el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está sacando la luz Él va a comenzar A proyectar la gente Que tiene su luz La gente que tiene Su revelación La persona que tiene Su gracia Yo vine a hablar Con alguien Que Dios marcó Para esta fecha Que Dios le está diciendo Lo que yo dije de ti Yo soy quien lo voy a hacer Tú no vas a necesitar Que la gente te aprueben Hombre de Dios Levanta tu mano Corre, 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 corre Oh my God Corre, corre Así te dice el Padre Por cuanto creíste Y esperaste con paciencia Porque Dios te escogió Para esta fecha Para hacer algo extraordinario Pero pocas personas Han podido resistir Tantos ataques continuos Pocas personas Han podido resistir 2008 Exactamente 2008 4 de junio 4 de junio Donde Donde todo estaba comenzando Donde tú creías Que iba a ser la explosión Pero Dios te ha honrado Te ha puesto una guerrera Que peleaba contigo 2008 4 de junio Y en medio de ese proceso Tú creías que te iba a morir Porque esos malvados Desgraciados Se levantaron Para destruir Lo que Dios te había mostrado En revelación Exactamente 2008 2009 Y 2010 Exactamente Fue cuando ustedes Comenzaron a recibir Los golpes Los ataques Tu esposa Esta mujer de Dios Comenzó a experimentar Golpes fuertes De esos golpes Se enfermó Lo primero que se enfermó Fue de su columna Su columna fue afectada La segunda cosa Que se enfermó Fue una infección Una infección En el costado derecho Que pensaba Que se iba a morir Pero Dios Le habló a ella Y le dijo No es para muerte En el 2012 Fue cuando tomaste Una determinación Y dijiste Hago rompimiento Voy a crear rompimiento Hoy te digo Que cada pacto Que hiciste en el 2012 Porque hiciste algo loco Diste todo tu dinero Eso no lo hace nadie Eso lo hace pocas personas Entregaste todo Te quedaste sin dinero Y le dijiste Señor Si tú me sacas de esta Yo te prometo Que te voy a ser fiel Y leal Y tú hiciste un pacto La primera cantidad No voy a mencionar cantidades Porque fueron cantidades Tan exorbitantes Que tú mismo comenzaste Te voy a decir un secreto Tu esposa no te entendió En el primer momento Porque te quedaste sin comida Iba a perderlo todo Los abogados Comenzaron a llamarte Hay una persona Llamada Luis Que se quedó contigo Yo hoy clamo Intercedo Porque en medio de eso Tú permanecías activo En oración No solamente perdiste tu dinero Sino que tu credibilidad Y tu reputación El diablo cortó Las conexiones Que Dios te había entregado Pero en el 2016 Tomaste una decisión Y dijiste A partir de hoy Se terminó Y esta mujer Entró en una guerra Dios mío Esta mujer es loca Comenzó a caminar en la casa Y a correr en la casa Con aceite Yo la puedo ver Yo la puedo ver Como ella corría Con la casa Con aceite Y ungía todo Declaraba la mano Sobre todo Y en el 2017 Dios te habló Y te dijo Hijo La prueba se terminó La crisis se terminó La situación se terminó Hoy yo vengo A profetizar públicamente Que a partir de esta fecha Cuenta 90 días Tiempo de gloria Y de iluminación Alguien adore Al Rey de Reyes Por favor Aquí hoy Es el día Donde Dios está diciendo Tiempo profético Sobre gente Que Dios marcó Para esta fecha Alza tu mano Donde quiera que esté Por favor La tercera palabra Tiene que ver Ahora con algo más fuerte Tiene que ver Con la luz Que se transfiere Y es la palabra Foxy La luz que se transfiere Yo quiero que entienda algo La luz Que no se transfiere La unción Que no se transfiere No sirve A todo el que Dios Le da una unción fuerte Para que la transfiera Al pueblo Yo quiero que te prepares Porque el que está Al lado tuyo Va a recibir De lo que Dios te dio Prepárate Que el que está Al lado tuyo Va a recibir De lo que Dios te puso Hay alguien Que tendrá que ver Hay alguien Que tendrá que saber Te voy a decir Algo que tú Tienes que entenderlo Hoy Satanás ha hecho Planes para destruirte Pero ninguno De los planes Que el hizo Ha podido destruirte Simplemente Porque hay una luz Del cielo Que está alumbrando La oscuridad No puede cruzar La barrera De la luz De la luz de Dios En este punto En este punto De la luz La luz que se transfiere Tiene que ver A los cambios Que son provocados Donde hay una mujer Que la luz de Dios Le está alumbrando Donde hay un hombre Que la luz de Dios Que la luz de Dios Le está alumbrando Pastor Que implica Lo que implica Apóstol Álvarez Es Que el que esté En esta posición Aunque tú no quieras Tú provoca problemas Aunque tú no quieras Tú provoca líos Tú sabes por qué Porque donde quiera Que tú llegues El diablo se revela Porque sabe Que cuando tú llegues Vas a tener que salir A la luz Yo vine a declarar Que no importa Los demonios Que están ocultos Van a tener que revelarse Van a tener que manifestarse No importa Las mentiras Que se han levantado Van a tener que salir A la luz Yo vine a hablar Con alguien Con alguien Que Dios está marcando Para esta fecha Y para este tiempo Hay alguien Que Dios le está diciendo La luz te va a alumbrar La gloria de Dios Se va a manifestar Hay alguien Que Dios le dice Va a salir a la luz Va a salir a La urema Va a ser Norobosona Lo que ha pasado contigo Es extraordinario Porque has sufrido tanto Y en un momento Pensaste Que Dios te había soltado Pero te has dado cuenta Que cada vez Que el Padre permite Que tú caigas En una situación Como esa De repente Tú sales Lo que Dios Te está diciendo Yo puse el fox Dentro de ti Y aunque quieren Alumbrarte Con oscuridad Esa oscuridad No puede dañarte ¿Dónde está tu esposa? Yo veo Sanidad ¿Dónde está su esposa? Tú eres su hermana Ven acá Mírame Lo que Dios va a hacer contigo Quédate ahí Mojar Lo que Dios va a hacer contigo Es extraordinario Dios te alumbró Se van a revelar Porque van para afuera Los espíritus que están ocultos Se van a revelar Porque van para afuera Se ve el cáncer Se ve el tumor Se ve la enfermedad Tiempo de manifestación Y de gloria Hay un poder sobrenatural Que se metió en este lugar Hay alguien que tiene que prepararse Para lo que viene Luz 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 del Espíritu Luz del Espíritu Santo La luz de Dios se metió La luz Leí Rebaba Cuando esa luz Sopla sobre ti Lo que estaba oscuro Se esclarece Cuando esa luz Sopla sobre ti Lo que estaba oscuro Se esclarece Es que es un tiempo Toma Es un tiempo profético Donde Dios está diciendo Voy a alumbrar La luz estaba escondida Pero hoy se levantó La luz La luz estaba tapada Pero hoy se levantó Lo que yo te voy a decir es Que hay jóvenes Que cuando salgan de este lugar Mientras vayan caminando En las calles Los demonios van a decir Me está alumbrando Me está alumbrando Lo que Dios hizo con Moisés Lo va a hacer contigo Lo que Dios hizo con los profetas Lo va a hacer contigo Al que está al lado tuyo Que se prepare Yo siento que una gloria sorprendente El torbellino del Espíritu de Dios Se va a meter en este lugar Hay enfermedades que están saliendo Hay demonios que están corriendo La luz del Espíritu de Dios Comenzó a alumbrar Luz Luz Fuego Trastornar Cuando tú entiendes este punto Es que tú interpreta Lo que dice la Biblia Que Él descendió A las profundidades Yo me imagino El infierno estaba A su mayor temperatura El infierno estaba En la temperatura más alta Pero el dueño Del poder y de la autoridad Dijo Voy a buscar algo Que le pertenece a mis hijos Yo me imagino Que cuando Jesús Comenzó a caminar Rumbo al infierno Satanás Es un monólogo Que yo hago Satanás tal vez Le está preguntando Se murió Hicieron fiesta En el infierno Porque hay personas Que creen Que tú te moriste Y ellos no se han dado cuenta Que simplemente Te pasaron A un nivel De mayor poder Ellos no entienden Que te pasaron A un nivel Más poderoso Hay personas Que creen Que tú te moriste Pero alguien dile Todavía estoy de pies Jesucristo En el proceso De descender Al infierno Yo me imagino Oh por favor Esto no lo dice En la Biblia Yo estoy haciéndole Un monólogo Para que usted Tenga la idea Yo me imagino Jesucristo Bajando al infierno Satanás celebrando Diciendo Lo matamos Lo destruimos Pero cada vez Que Jesucristo Daba un paso Hacia el infierno El infierno Que estaba caliente Se comenzó a enfriar Yo vengo a declarar Que los daldos Cuando se van a acercar A ti Cuando se están acercando Se enfrían Se caen Lo que estoy diciendo Que el diablo Está diciendo Y que lo que hago Que nada de lo que hago Puedo matar a esta mujer Levanto calumnia Y no se muere Porque este hombre No se muere Yo quiero que tú sepas Es que la luz De Dios Te alumbró Me imagino que Satanás Le dijo a los demonios ¿Qué es lo que pasa? Que la temperatura Está bajando Hay personas Que no saben Que el tiempo De persecución Sobre tu vida Se terminó Hay individuos Que no entienden Que el día De persecución Sobre tu familia Se terminó Hoy vine a declarar Hoy vine a declarar Que caducó Fecha Fecha caducada Llegó la fecha Del alumbramiento Llegó la fecha De la manifestación Dios va a evidenciar Todo lo que se ha levantado Contra ti Pero en este momento Tú sabes que es lo que me impresiona Es la última palabra Y voy a cerrar aquí No tiene que ver Ahora No tiene que ver Con Con Esa luz Si no tiene que ver Con la luz Que es provocada Por la palabra Que lanzamos Es la expresión Davar David al hablar De esto David dice Es Que la palabra Alumbra Tu camino Pero hay algo Que a mí me marca Y me edifica Es que los antiguos Decían No tiene que alumbrar El camino Lanza la palabra Primero Yo vine a hablar Con alguien Con alguien Que va a entrar A un camino De muerte Lanza la palabra Porque antes De tú llegar Los focos de Dios Van a estar alumbrando Yo vine a declarar Que los lugares oscuros Se van a convertir En los lugares Más claros Los lugares De destrucción Serán los lugares De bendición Dios va a honrar Tu ministerio Y tu casa El tiempo De honra Se aproxima Simplemente aprende Aprende a conectarte Con alguien Que tenga luz Para que si algo De luz Te hace falta Se te conecte La luz No te conecte Con alguien Que tenga oscuridad Conéctate con alguien Que tenga luz Alguien Alguien Que tenga la gloria Ya que tú necesitas Yo vine a hablar Con alguien Porque es probable Que tú estás caminando Con gente Que tiene oscuridad Si tú quieres Enciéndelo Pero el caminar Debe ser con gente Que tenga la luz La luz Viene para Evidenciar Lo que Satanás Está haciendo En oculto Lo que Te va a suceder Ahora Te voy a Anunciar Lo que Te va A pasar Donde Quiera Que hay una Enfermedad En tu cuerpo Allí El fuego Del Espíritu Santo Va a sentir La luz Tumores Hay una Joven Hay una Joven ¿Dónde Está Ella? ¿Dónde Está esta Joven? Hay una Joven Que el Año Pasado Ella No podía Dar a Luz Y el Año Pasado Ella Y su Esposo Cuando Vine El Y Y declaré La Palabra Envié La Palabra De la Luz Y le Dije Cuando Yo Regrese Tú Tendrás Hijo Y yo Quiero Que vean La Niña Preciosa Que Dios Le Ha Dado Hace Un Año Hija Tu Útero Se Arregló Lo que Los doctores Decían Que se Comía A los Niños Ya No Se Lo va A Comer Más La Luz De Dios Te Alumbró Hijo Escúchame Esta Es La Primera Porque Viene El Otro Alguien Debe Aplaudir A Dios Hoy Quiere Decir Algo Esto Es lo Más Bello Que Me Ha Pasado En La Vida No Sé Cómo Darle Gracias A Dios Por Lo Que Hice Conmigo Con Mi Familia Esta Mi Mayor Bendición Alguien Podría Aplaudir A Dios Hoy Hijo Te Bendigo Vaya Comprele Mucha Leche Este El Primero Tu Útero Quedó Bien Derecho Y Dentro De Un Tiempo Va A Quedar Embarazada Otra Vez Para Tener El Pal Cito Señor Padre Todas Las Personas Todas Las Mujeres Estéril Que Están Aquí En El Nombre De Jesús Declaro Embarazo Sobre Mujeres Estéril En El Nombre De Jesús Hay Una Unción Tan Fuerte Que Hasta La Vieja Van A Salir Pre Este Día Alguien Díse Amén Por Favor Escúchame Tiene Que Prepararte Pero No No Voy A orar Con Alguien Que No Este Listo Para Esto Allí Todo Lo Que Está Oculto Se Va A Manifestar Ahora Porque La Luz Viene Para Sacar En Evidencia Lo Oculto Así Que No Te Asuste Si De Repente Comienza A Vomitar Reguardo Que Están Escondidos No Te Asuste Si De Repente Tumores Comienza A Botarlo No Te Asuste Si Fibromas Comienza A Botarlo Los Baños Quiero Que Me Mantengan Los Baños Limpios Porque Hay Algunos Que Van A Salir Corriendo A Botar Fibromas Dios Mío Yo Siento El Poder De Dios Que Va A Fluir De Forma Sobrenatural Extraordinario Como Él Lo Sabe Hacer Va A Sentir Dolor Algunos Van A Sentir Van A Sentir Náusea Hay Otros Que Van A Sentir Un Fuego Allí Donde Está Esa Enfermedad Te Oculta Lo Que Estoy Declarando Que Todos Los Diagnósticos Que Están Escondidos Dentro De Tu Cuerpo Hoy Se Revelan Y Son Sanados Por El Poder Del Espíritu Santo Prepárate 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 Alza Tu Mano Donde Quiera Que Estés Por Favor Va Sentir El Fuego Va Sentir El Fuego Allí Donde Está La Enfermedad Va Sentir El Fuego Donde Está La Molestia Va Sentir El Fuego Hay Otra Joven Hay Una Joven De Las Servidoras Anoche Anoche Oré Por Ella Tenía Serios Problemas De Un Errame Sanguíneo Eso Fue Anoche Y Le Dije Hoy Mañana Ya Ya No Estará El Derrame Sobre Tu Cuerpo Alguien Dele Un Aplauso Al Señor Por Esta Mujer Y Desde Que Llegué Ahorita Me Dijo Pastor La Sangre Se Detuvo Ya No He Botado Más Sangre Pastor Lo Que Declaramos Es La Luz De Dios La Alumbró Alguien Aplauda El Rey De Reyes Va A Sentir El Fuego De Dios En Tu Cuerpo Algunos De Ustedes No Podrán Estar De Pie Es A Causa De La Gloria Que Va A Caer Tu Corazón Será Sano Toda Área De Tu Cuerpo Que Está Enferma Toda Área De Tu Cuerpo Que Está Afectada Toda Oscuridad Toda Maldada Todo Lo Que Está Oculto En Tu Cuerpo Hay Un Corazón Que Será Cambiado Hay Un Corazón Que Será Restaurado Hay Un Riñón Que Va A Funcionar De Nuevo Hay Una Vesícula Hay Una Vesícula Hay Una Vesícula Que Dios La Va A Limpiar Las Piedras La Va A Botar Los Fibromas Van A Salir O Va Va A Sentir Un Fuego Muy Fuerte Hay Un Fluir Muy Fuerte Del Espíritu De Dios Se Van Los Tumores Se Van Los Kister Se Van Padre En el Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Declaramos Declaramos El Fuego Del Espíritu Santo Prepárate Prepárate Ahí Está El Fuego Del Espíritu Santo Consumiendo Consumiendo Y sacando Todo Oculto Toda Enfermedad Todo Dolor Toda Infección El Poder De Dios Está Fluyendo Sobre Alguien Dios Le Está Haciendo Dios Le Está Haciendo Ahora Se Va La Enfermedad Se Va El Dolor Se Va Recibe Fuego Recibe Fuego El Fuego De Dios Está Sobre Alguien Se Va Dios Está Quitando Kister En El Seno Derecho Dios Está Sanando El Seno Derecho Sede Izquierdo Sano Y Está Sanando Las Rodillas Los Huesos Están Comenzando A Crecer Crecieron Los Huesos Se Destapa El Oído La Vista Se Sana De La Vista La Vía Surinaria La Vía Digestiva La Vía Respiratoria La Columna Vertebral Y Está Sanando Cuerpos Hoy Hay Alguien Que La Luz De Dios Lo Está Alumbrando El Poder Del Espíritu Santo Está Soplando Se Fue Se Fue El Dolor Se Fue La Infección El Cáncer El Cáncer La Hepatitis Fibroma Fuera Los Tumores En el Nombre De Jesús Y Está Cambiando Ahí Está Están Saliendo Las Enfermedades Están Saliendo Los Tumores Están Saliendo Las Dificultades La Luz De Dios Se Está Alumbrando Cuerpos La Luz De Dios Está Alumbrando Estómago Hay Un Tumor Dios Mío Todos Los Que Cayan Tráiganlo La Gloria De Dios Está Fluyendo Sobre Ti Cayó Fluyó Está Hecho Está Hecho Está Hecho Está Hecho Oh Tu Hombre Está Sano Sano En El Nombre De Jesús Sano Sano Está Hecho Sano En El Nombre De Jesús Está Hecho Sano En El Nombre De Jesús Se Restaura Todo Tu Suezo Se Restaura Tu Vida Poderoso Dios Hecho Está Hecho Está Hecho Está Está Hecho Se Fue El Tumor Se Fue El Vibroma Se Fue Se Fue Se Fue La Luz De Dios Comenzó Alumbrar Oh Dios Mío Y Está Alumbrando Sobre Gente 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 Que Abrieron Su Corazón Que Abrieron Su Vida Prepárate Aleluya El Poderoso Dios Se Está Alumbrando Sobre Cami Dios Mío Hay Una Cabeza Hay Alguien Que Tiene Un Tumor En La Cabeza Es Un Coabulo De Sangre Toda Hermia Afuera Se Va En La Cernia Se Va Fuera Se Puede Se Quema Se Consume La Cernia Se Consume Dios Mío Se Consume La Cernia Se Va Diablo Suéltala Suéltalo Demonio Suéltala 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 Sube Sal Fuera Sube Sal Sube Sal En El Nombre De Jesús Sal De Los Cuerpos Sal De La Vida Sal De La Vida Ahora En El Nombre De Cristo Está Hecho Alguien Adore A Dios Por favor Adiós Poder Poder Dios Mi Mi alma Acaba Por Ti Alguien Sano en el nombre de Jesús Sano, restaurado En el nombre del Señor Está hecho Pastores bajen Vamos a orar pastores Todo el que está allá atrás Cuando cuente tres Pase corriendo aquí al frente Uno, dos, tres, corra Es el tiempo profético Donde Dios lo quiere hacer Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso día Poderoso día La luz de Dios te alumbra La luz de Dios te alumbrará Poderoso día Todos los pastores pasen Vamos a orar por el pueblo Poderoso Dios Mi alma estaba por ti Poderoso Todo el que está aquí Que todavía no ha tomado una decisión Con Jesús Levante su mano Donde quiera que esté Quédate allá No tiene que pasar Todo el que necesita Reconciliar su vida Con Jesús Levante su mano Por favor Donde quiera que esté Allá arriba Los que están allá atrás Repite conmigo Repite conmigo Repite conmigo esta oración Allí donde está Padre en el nombre de Jesús Bendigo estas vidas Gracias Señor Porque ellos hoy han tomado decisión De venir a este lugar Y escuchar tu palabra La luz de tu palabra Le alumbró Nunca más era la misma persona Gracias Señor Porque tú lo tocaste Y lo cambiaste El hecho de traerlo a este lugar El milagro ya comenzó Cuando cuente tres Todo lo que levantaron sus manos Pase corriendo Y párese de este lado En mi lado derecho Corra Cuando cuente tres Todo lo que levantaron su mano Uno, dos, tres Póngase de este lado Corra, 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 corra Venga corriendo Adoremos a Dios Adoremos a Dios Aleluya Los bendigo en el nombre de Jesús Hay algo que yo quiero hacer hoy Quiero hacer algo muy especial hoy Todo el que fue sano Levante su mano Hay personas que Dios los sanó Alza su mano todos los que sanó Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios le 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 bendiga Todos los que fueron sanos Los bendigo en el nombre de Jesús Y nada es difícil para Dios Todo es posible Vendigo su vida Está hecho Está hecho Hoy es el día suyo Deje su mano arriba por favor Señal de fe Adoremos a Dios unidos Adoremos a Dios juntos Que aunque creen Que las montañas volaren Está hecho Todo verás consiguiendo Todo es posible Todo es posible Todo es posible En el nombre de Jesús Todo verás Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Oh gloria a Dios Oh gloria al Rey de Reyes Donde está la luz de Dios Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Oh gloria a Dios No hay oscuridad No hay oscuridad que te haga daño No hay intento del mal Que te destruya La luz de Dios La luz de Dios La luz de Dios te alumbró Antes de llegar a tu casa La luz llegará primero En el camino Va a sentir que la atmósfera va a cambiar La luz te alumbró Oh la enfermedad se fue Que el dolor se fue La infección se fue Yo hoy declaro la palabra de sanidad De restauración de fe Sobre todos ustedes Hoy en el nombre de Jesús Tome los nombres de ellos En el nombre del Señor Oh le damos gloria al Padre